Saludamos a los compañeros en estudio, aquí como lo ven enlace con la comunidad se trasladó a donde están los adultos mayores del Hogar de la Misericordia para hablar sobre la campaña social que se encuentran realizando en el distrito de Barranca Bermeja, invitando a la comunidad para que participe. Bueno, ¿de qué se trata esta campaña social y por qué se está realizando? Bueno, esta campaña se trata de solicitarle el apoyo a todos nuestros benefactores de buen corazón que siempre han tenido presente el Hogar de la Misericordia para ayudar a los adultos mayores en que nos colaboren con sus donaciones para hacer el aporte a los servicios públicos que estamos debiendo tanto de la luz como agua, gas, por unos valores muy altos de 35 millones de pesos. Por eso le estamos solicitando ese apoyo para que así podamos realizar esos pagos. ¿Aproximadamente cuántos adultos mayores se encuentran en este hogar? En el momento tenemos 65 abuelos. Hagamos esa invitación a los barranqueños para que hagan sus aportes, ¿en dónde lo pueden hacer? ¿Dónde se encuentra ubicado el lugar para que hagan sus aportes los barranqueños? En este momento tenemos ubicados a unas personas que nos están colaborando, recibiendo los aportes en el Centro Comercial San Silvestre. Bueno, listo. Esas fueron las palabras de una de las trabajadoras del Hogar de la Misericordia. También vamos a escuchar a uno de los abuelos que se encuentra aquí en este hogar. Vamos a escuchar a este señor. Bueno, regáleme su nombre completo. ¿Y cuántos años tiene? Tengo 92 años. ¿Hace cuánto se encuentra en este hogar? ¿Cómo se ha sentido aquí? Aquí. Hace como dos años, por ahí. Hagamos la invitación a los barranqueños para que aporten a esta campaña social que se está realizando. Claro. ¿Hace la invitación a los barranqueños? Lógico, uy, claro. Yo recorrí el mundo entero, hasta en el África. Esa es la invitación que hace uno de los abuelos del Hogar de la Misericordia para todos los barranqueños para que hagan este aporte social, esta campaña social. Enlace con la comunidad. Recuerde que siempre está más cerca de ti, del lado de la gente. Es la invitación que se le hace. Si usted se encuentra en el Centro Comercial San Silvestre, pueda hacer su aporte para que este hogar pueda pagar sus servicios públicos con una deuda de más de 35 millones de pesos. Esa fue toda la información. Sigan con más en estudio. Buenas tardes. Gracias.